Vente para acá A ver dónde vienes Vente para acá, mis amigos Eso, aquí te quedas Bienvenidos los que vienen En el nombre del Señor Aplausos para los jóvenes Que vienen perdiendo Un aplauso Jóvenes Cristo vive Cristo vive Dale palmas jóvenes Vamos a recortar este ritmo Este reggaetón de Cristo Suéntenme las palmas jóvenes Bienvenidos sean Papás, ayúdenme las palmas Bienvenido a todo el mundo Bienvenidos los jóvenes Que vienen a la boca del Señor Les cuento de la culera Cristo vive Cristo vive Cristo vive El pecado se arriba Amigos del pepator El pecado se traigo Es para mí Van a repetir después de mí El pecado se traigo Es para mí Los Sentidores de la comisión Vente para acá El pecado se traigo Es para mí Los servidores de la comisión Los servidores de la comisión Van a repetir después de mí Vengan las palmas Van a repetir la comisión Y cumplan todos los servidores Hoy no hay arcoíl, no hay renovación No hay compromiso Es que son de Cristo Vente a todos los servidores Van a repetir Vente a las palmas Van a repetir después de mí ¿Listos? Porque luego Vamos a poner un paso De que primero Dice así Repite el sueño de mí Vente a los servidores de la comisión Vente a los servidores de la comisión Vente a los servidores de la comisión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, por에서! ¡Vamos, por yo que de este lado son la fila 1 son la presidencia y contra la fila 2 Es solamente la fila 1 FILA 2, sientes para que descanse ¡Fila 2! ¡Competencia! Quiero a todos los venidores allá arriba Hoy Efendimiz nos twins, doscare tipos, dos renovaciones, dos son formación de Cristo Todos los venidores, pónstense para acá arriba Filla 1, pon我的 pensanza de 생각을 al... El nombre del maido es para mí, el nombre del maido es para mí. El nombre del maido es para mí, 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 el nombre 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 es para que va abajo, 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 arriba, arriba. ¡Un salto! Solamente mil alumnos. ¡Crista vive! ¡El mundo de los maestros ramos! ¡Crista vive! ¡El mundo de los maestros ramos! Nueve calificación para mil alumnos. ¡Aplausos! Siguiente ensambio para descansar. ¡Y la prima dos! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡A mí me los propiedores! ¡Garán jamás! ¡Esta carga más grande! ¡Vamos, los propiedores para dormir! ¡El mundo de los maestros ramos! ¡El mundo de los maestros es para ti! ¡El mundo de los maestros es para mí! ¡El mundo de los maestros ramos! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Un salto! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Un salto! ¡Granda calificación! ¡Diez! ¡Oiga! ¿Quiénes son mejores, los hombres o las princesas? ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Servidores! ¡Servidores! ¡Van a traerme a todos los vatos aquí, arriba! ¡Todos los vatos! ¡Todos los hombres! ¡Todos los vatos! ¡Suélteme a los vatos! ¡Todos los republicanos! ¡Vamos a traerme a todos los vatos! ¡Vamos a traerme a todos los vatos aquí, arriba! ¡Las mujeres se van a aceptar porque es un solo para mujeres! ¡Sí! Y el Padre Juan Gabriel Neal. ¿Listos? Maravilloso, maravilloso de mí. Todo lo que te traigo es para mí. Todo lo que te traigo es para ti. Todo lo que te canta es para mi. Todo lo que te traigo es para mi. Todo lo que te traigo es para mí. Todo lo que te traigo es para ti. Todo lo que te traigo es para mí. Todo lo que te traigo es para ti. Todo lo que te traigo es para ti. Todo lo que te traigo es para ti. Maravilloso, maravilloso de los ángeles. Y me encuentro en tu ritmo, ¿cierto? ¡Pum! ¡Supre! ¡Aba! 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 ¡Arriba! 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 ¡Un salto! ¡Aba! ¡Aba!